El turismo acaba de cerrar una semana santa casi como las de antes y consolida su avance hacia la normalidad tras dos años duros por la pandemia. Para el próximo verano ya estamos viendo en Travelgate un incremento de reservas en todas las comunidades y también una variación en el ranking de las más reservadas. Por ejemplo, este año vemos que para los meses de junio-agosto hay dos comunidades españolas con mayor porcentaje de reservas, Baleares y Andalucía, con un 23 y un 22% respectivamente. Mientras tanto permanecen en el ranking Cataluña, Canarias y Valencia casi en las mismas posiciones que el año pasado. Respecto al comportamiento de las reservas del verano, desde Travelgate podemos decir que las reservas de última hora son tendencia este año. Sin embargo, vemos que también los viajeros planifican con una antelación de 15 a 30 días, como ocurría antes de la pandemia. En el caso de Baleares, las reservas para el verano se están concentrando en San Antoni, Magaluf, Arenal, Playa de Embosa y Costa de la Calma. A nivel internacional, las búsquedas de viajeros están priorizándose para el verano en destinos como Estados Unidos, seguidos por España, Francia, Italia y Reino Unido. Mientras tanto, los españoles siguen la tendencia de centrar sus búsquedas en España al 50% y también destinos europeos como Italia, Francia, Portugal, Grecia y Estados Unidos. Este año observamos que dentro de la recuperación de los viajes y a nivel mundial, la media está en estancias de 3 a 5 días. Esto no ha cambiado respecto al año anterior. Y respecto de los precios medios por reserva a nivel mundial, se está notando una subida quedando en un precio medio de 972 euros, siendo julio y agosto los meses donde más se nota esta subida. En conclusión, los turistas tienen ganas de viajar, creemos que la recuperación llegará y entre tanto debemos contar con la tecnología de la conectividad que nos asegure la mayor visibilidad y una distribución eficiente. Desde Travelgate, saludos, muchas gracias.